Y en otras noticias, en un operativo, la Policía Nacional logró la desarticulación de una banda yihadista, de una célula yihadista en España. Se tratarían de cinco ciudadanos argelinos que estarían preparando un ataque en España. Una operación desarrollada a lo largo de los últimos meses a cargo de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional terminó con la desarticulación de una célula yihadista en Madrid y Barcelona. Se trata de cinco personas de nacionalidad argelina quienes conformaban la banda terrorista y que presuntamente estaban preparados para atentar. En los registros de las viviendas llevados a cabo en los últimos días, los investigadores encontraron machetes y 70 cartuchos de munición de calibre 9 milímetros. Entre los artículos incautados se hallaron también diversos efectos que presuntamente emplearon para falsificar documentos oficiales. Las detenciones se precipitaron cuando los agentes especializados en la lucha contra el terrorismo detectaron que uno de los integrantes del grupo estaría realizando gestiones para la adquisición de un fusil Kalashnikov, por lo que se decidió llevar a cabo la operación ARVAC. Las pistas que condujeron a los agentes a este grupo organizado surgieron tras la detención de otros tres yihadistas el pasado mes de enero en la ciudad condal. Cuatro de los arrestados han sido apresados en Barcelona. Al detenido en Madrid se le atrapó en un centro de internamiento de extranjeros, donde se encontraba de forma provisional, aunque tenía residencia en la capital catalana. Los investigadores comprobaron que los arrestados contaban con la ayuda de un sujeto que, de Sergelia, coordinaba las medidas de seguridad de los recién llegados a España para no ser detectados por los servicios de seguridad. Según las fuentes, este era el líder de la célula desarticulada.